Hola que tal mis bellos amigos de All Studios TV, les saluda su amiga Karen Duarte y quiero pedirles que me acompañen a ver esta gran película. Esta es una producción original de All Studios TV, la película se llama Entre Dios y el Narco, es una película muy interesante que sé que les va a encantar. Es una producción de Rodolfo Rodríguez para All Studios TV. Dejen sus comentarios, sus likes, suscríbanse, por favor activen la campanita porque no se pueden perder ninguno de nuestros próximos estrenos. ¡Gracias! 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 ¡Órale mis señores, moviendo las nalgas! ¡Muévanse! ¡Órale sí, amigo! ¡Quería norte, yo les voy a dar Norte, cabrones! Ya sabes Sepárame a los morritos A ver cabrones Tú, tú y tú Sepárense, los niños de las niñas Hagan dos filas ¡Órale! ¿A dónde vas? Tú también regrésate amigo No, eso no ¿Quiénes son ustedes? Deténme el arma ¿Quieres saber quiénes somos? Y el que tenga otra pregunta Le va a pasar lo mismo Encárguense del jale Ya saben cómo es Y ustedes camínenle Rápido, les pasa lo mismo Nuestro deber como cristianos Es entender que los tiempos de Dios Son perfectos Y no debemos dudar de su sabiduría La misa ha terminado Demos gracias a Dios En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Podéis ir en paz Te pedimos Señor Recibas en tus brazos El alma de Natalia Cuya juventud Fue ofrendada En virtud de tu santa gloria A pesar de su corta edad Siempre fue un ejemplo De moderación Y decencia Sea pues recibida Contigo en tus brazos Para permanecer a tu lado Era bueno Mire de todas maneras Donde está Me la mataron Padre Me la mataron Hija No podemos cuestionar Las decisiones De nuestro Señor Tu deber como cristiana Es aceptarlo Y seguir adelante Seguir adelante Con humildad Y templanza Te rogamos Señor La tengas en tu santa gloria Amén Todos Oremos Padre Buen día Le mandaron esto Gracias Pánfilo Y bendición Más bien dile a tus padres Que quiero hablar contigo Tienes un mes Con ese mameluco Ya vístete Como persona decente Ya Lárgate A lo que ha de apestar eso Por lo que ha de apestar eso Gracias por ver el video 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 No depende de mi padre Entiende Es un favor personal que te estoy pidiendo Si pero parece mas bien regaño Y reproche y chataje padre No se vale padre No 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 mira Yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ve con Dios ya no discutas Gracias padre No me beses Gracias cebozo ¿Qué tal? Bueno, no comas mucho eh Porque vamos a ir a comer al karaoke bar estadio, eh Me viene el esquite, el del dulce Bueno ¿Pero qué me hablas? Te dije, ¿qué voy a estar con la familia? No me hables así. Yo te mandé mensaje para decirte dónde ibas a entregar a las muchachas esas en Nueva Orleans. Y quiero el dinero en efectivo ese. No hay dinero, no hay muchachas. Ahí me avisan. Órale. ¿Me piden un esquite? ¿Qué te trae por la casa de Dios, hijo? ¿Usted qué cree, padrecito? Vengo a pagar mis deudas. Y también venir a buscar mi pasaporte al cielo. Bueno, hijo, gracias. Que Dios te lo pague y te lo multiplique. Me lo multiplique con mucha vida y salud. Pues sí. Oye, y hablando de salud, ¿tú sabes algo del asesinato de esta chica que se llama Natalia, creo? Sí, Sara Natalia. El idiota de mi hijo. Le disparó a un imbécil que vino a buscar libros. Y se atravesó esa chica en el camino de la bala. Hijo, es que ya hay mucha violencia. No habría manera de que hables con tus enemigos y hagan las paces porque es por el bien de la comunidad. Y la verdad, hay mucha gente inocente que está siendo afectada. Mire, padrecito. Yo manejo un negocio que se necesitan muchos huevos y no de palabras bonitas. Así que no se meta. No me venga a dar lecciones de cómo manejar mi negocio. Le recuerdo que todo el dinero que traigo es para apoyar sus obras de caridad. Así que no se meta, padrecito. ¿Entendido? Sí, señor. Digo, sí. Ve con Dios, hijo. Gracias. Gracias, padre. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Tú sabes que este dinero es sucio Es mal habido Pero lo vamos a usar en obras de caridad En gente que lo necesita Tú me vas a ayudar a limpiarlo Bendícelo, Señor Padre Jacinto, buenos días ¿Se encuentra usted bien? Bien, bien, bien Padre Severo, es un dolor de cabeza, pero Ya me tomé unas pastillas, nada de qué preocuparse Siéntese, siéntese Padre, ¿qué me quería usted decir? Lo que pasa es de que He estado pensando en la recaudación de fondos Con las fiestas patronales Y creía que sería buena alternativa Hablar con el presidente Obregón Para que no vaya a haber alguna merma por ahí Con el cobro de impuestos Yo voy a hablar con el presidente municipal Con el señor Obregón para que nos apoye Y pues, pues haya mayores ingresos Me parece perfecto, padre Pero, ¿usted está bien? Perfectamente No se preocupe Es tan solo un dolor de cabeza Con esto y con el favor de Dios Todo se quita Ok, padre Aquí está el dolor de cabeza, padrecito Es tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo Ay, ay, ay Ay, no ¿Cuándo nos vienes a visitar? La iglesia te espera, hijo Acércate a Dios Órale Padre Jacinto, ¿cómo está? Mi querido señor presidente municipal ¿A qué debo el honor, padre? No me diga que ya me toque confesión Y ahora me la va a hacer por teléfono No, no, mi querido amigo Claro que no hago confesiones vía telefónica Dios todavía no nos permite esos privilegios Aunque si tú ayudas y colaboras Pues podría interceder por ti Ah, cometió algún pecado Y ahora quiere mi ayuda, ¿no? No, ¿qué pasó, bregón? Yo soy un hombre de Dios Yo no cometo pecado Eventualmente un pecado venial Mentirillas piadosas Pero yo ayudo a la gente Como tú sabes Vienen las fiestas patronales del pueblo Y la iglesia, la parroquia Ayudan la organización Sí, bueno Obtenemos algunos ingresos Pues para poder ayudar a la gente necesitada Pero tú sabes que hay muchos gastos Hay que invertir en puestos En juegos mecánicos En mucha gente Y pues Hijo, te quería pedir un favor A ver si a través de la presidencia municipal Podrías ayudarnos con la Secretaría de Hacienda Para que nos exoneren los impuestos Es que hay muchos gastos Y entonces Pues los beneficios Las ganancias son muy magras Muy pequeñas Oiga, padre Me está pidiendo Que me haga de la vista gorda Con sus ganancias ¿No? Sí Yo sé que tú puedes Hombre Eres un hombre de autoridad Ay, padre Usted siempre saliéndose con la suya Está bien Solo que Un favor Que nadie sepa que lo voy a ayudar Porque luego Porque luego al rato Todos quieren el mismo trato Esto Ya sabes que queda entre nosotros Nadie más lo sabrá Ah, pues, padre Pero cuidadito Con que se me vaya a chingar El dinero de los pobres ¿Qué pasó? ¿Cómo? Yo soy incapaz de hacer eso ¿Cómo me voy? ¿Qué es eso de Me ofendes Clavarme el dinero? No No, 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 no Ah, bueno Sí, te invito un jerecito Cuando gustes Órale, pues Gracias Dios te lo pague ¡Gracias! ¿Qué pasó, padre? ¿Por lo que va a la feria del pueblo Está resultando todo un éxito? Ay, hijo Afortunadamente La gente Cuando se le pide ayuda Pues lo hace de manera Muy generosa Es que todo lo que usted hace Por los pobres Es muy bueno Gracias Y eso está súper bueno, padre Jajito Maldito ¿Qué le pasa a usted, señorita? Yo a usted no lo conozco ¿No sabes quién estoy? Soy Esperanza Hace cuatro años Mataste a mis padres Me violaste Y me prostituiste Por eso juré Vengarme Y matarte Enfrente de toda tu familia ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Papá, no te vayas! ¡Papá! 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 Mira nada más Quién está aquí El asesino de mujeres Yumi, Julián Pinche sapo Te dije que no te metieras Al territorio cabrón Mira como tiemblo Al pinche territorio No eres más como un lugar Hijo de papi Un pinche inútil Bueno para nada Sí, sí, sí Sí, no se preocupe Yo en un momento estoy con ustedes Soy sacerdote pero también soy ciudadano Y sé que tengo que cumplir con mis obligaciones Claro En un momento nos vemos, gracias Madre, ¿todo bien? Como acaba de escuchar Voy a tener que ir a Hacer unas diligencias Y le voy a pedir un favor muy grande Afuera está la gente Que colaboró en la fiesta patronal Y quiero que usted los reciba Que cada uno Ponga en un sobre cerrado Con el nombre del puesto La cantidad que lograron obtener No quiero que nadie se sienta minimizado Ni que sienta que no colaboró Grande o pequeño, todo sirve Entonces por favor Vaya con ellos, reciba las cantidades Y agradezcales a todos Claro que sí padre Pero entonces ¿No los va a poder atender usted? No Es que No me lo va a creer padre Pero Presencié un crimen Vía videollamada Así como lo escucha videollamada Estaba yo hablando con Gaudencio Y en ese momento una mujer Lo mató Yo ahora soy testigo Tengo que ir a declarar Y obviamente darle consuelo a la A la viuda y a las hijas Por eso no puedo estar Pero usted es mi mejor representante Ay padre De verdad que las cosas están cada vez peor ¿Qué vamos a hacer? Sí, yo sé Pero nuestro trabajo es Dar consuelo Que crean en Dios Que confíen en Dios En los designios Y pues Y en las cosas humanas Pues se encargarán las autoridades Y desgraciadamente De los delincuentes también Que están haciendo su trabajo Pero bueno Vaya usted Claro que sí padre Con permiso Pase Pase ¡Gracias! 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 Señor ¿Qué averiguaste? Nada Todo está Igual como las autoridades Lo dijeron Su hijo estaba tomando En una cantina con Tania Llegó el sapo Se hicieron de palabras Se armó la balacera Cuatro muertos Malditos ¡Mis veces malditos! ¡Mis veces malditos! Para pequeño Mataron a mi hijo ¡Mataron a mi hijo! ¿No entiendes? ¿Qué vamos a hacer señor? Ya no tengo cabeza ¿Qué voy a hacer Tan pequeño? Siento muy mal Esto ya valió padres Se va a retirar señor No sé ¿Quién se va a hacer cargo De los negocios? Creo que tú ¿Qué le pasa señor? ¡Jazüz! ¡Una ambulancia! ¡Carajos! ¡Ya ven a una ambulancia! ¡Jazüz! ¡Jazüz! ¿Entonces qué, Jaibo? ¿Qué vamos a hacer contigo? A mí me vale madre que vayas a ser conmigo. Ya estoy bien viejo, me siento muy mal y yo creo que tengo una pata en el más allá. Así que si quieres matarme ahorita, pues hazlo. Bájale, cabrón. Yo no vengo a amenazarte. Yo nada más quiero saber si estás en condiciones de seguir con el negocio o qué pedo. El tan pequeño conoce muy bien la organización, pero es mal administrador. Mi vieja y mis hijos están muertos. ¿De qué hablas, güey? Yo necesito a alguien que siga manteniendo el respeto en la región. Pa, voy a aceptar hablar con él. Pero en mis terrenos. ¡Agarra! Que ya ni eso puedes, viejito decrépito. Que vayas solo, ¿eh? ¿Y en cuanto a ti? Pues que tengas suerte en el más allá. Yo le digo al medio que te fuiste por tu propia voluntad. Descansa en paz. Ni hablar, Padre Jacinto. Usted tiene el toque de midas. Es que de verdad es increíble todo lo que ha podido hacer con las ganancias de las fiestas patronales y los donativos de la gente. Yo solo soy el administrador de los bienes del Señor. Y con su apoyo seguiremos haciendo milagros. Yo creo que es momento de celebrar. ¿Me aceptaría una copita? ¿Por qué no? En nombre de Dios. Sí. Trájese unos bracitos. Claro que sí. ¡Adelante! Adelante. Adelante. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te sientes? No me ve, padre. Jodido. Creo que en cualquier momento me le pelo. No, hijo, no. Te recuerdo que... que todo con Cristo se puede. Cristo fortalece. Además, nuestro futuro no está en nuestras manos. Está en las manos de Dios. Él ya decidió el mío. Ahora me toca decidir el suyo. No entiendo de qué estás hablando. Claro que sí entiende. Si me muero, se van a acabar sus donaciones y regalitos para su gente. Por eso estoy orando por ti, para que te recuperes. Le propongo algo diferente. El tan pequeño conoce muy bien el ir y venir de mis negociaciones. Pero es poco pendejo, hijo. Y yo necesito a alguien de confianza. Alguien que pueda dirigir mi organización. ¿Y esa persona en la que tú estás pensando crees que... que quiere seguir ayudándome? Por supuesto. Esa persona es usted. ¡Estás loco! ¡Yo no soy un delincuente! Pero bien que le gustaba que le diera regalitos y donaciones a su pueblo jodido. ¿O qué quiere? ¿Que le diga que su dirigente maneja una doble moral? Elige... Elige, padrecito. No, no, no. Es que... ¿Te has puesto a pensar en lo que va a pasar cuando la gente se entere que... que yo tengo negocios ilícitos? ¡Me van a repudiar! No tiene que pasar nada. Siendo usted el jefe de jefes. ¿Así... me arregla un pedacito de cielo con Dios? ¿O qué no? Usted siempre puede, padrecito. ¿Pero es qué? Ahí se lo encargo. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Así que el pinche Jaibo designó heredero para sus negocios. ¿Quién es? Se llama Jacinto Bonavides Serrano. ¿Qué carajos hace? Es el párroco de la iglesia del Sagrado Corazón. ¿Es neta? ¿Un padrecito? Déjate de tonterías. Es neta, jefe. El mismo Jaibo habló con él. ¿Y se acepta? Lo veré mañana. Chingada madre. Ahora sí se la mamó. Un sacerdote narco. ¡Qué huevos! Pues mira, habla con él. Porque si se intenta pasar de listo, a mí no me importa que sea sacerdote. Conmigo se muere. Supongo que ya sabrá que Gaudencio Torres, alias El Chairende, fue asesinado por una mujer y que a Artemio Hernández, alias El Jaibo, le asesinaron a su muchacho. Se van a armar los madrazos, para ver quién se hace cargo de los negocios. Por mí, que se maten entre ellos. Claro, mientras no, afecten a la ciudadanía. Sabemos que eso sería lo mejor para todos. Pero, eso es muy poco probable. Así que, tendremos que diseñar estrategias conjuntas, para evitar muertes innecesarias. Eso lo veo complicado. Ellos cuentan con armas de alto poder. Muchísima gente. Y nosotros... Nosotros con muy pocos hombres. Pistolitas de agua y resorteras. ¡Bah! 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 No sabía que soy famoso. Me dijo el Jarbo que con usted se pueda hacer negocios. Buenas, buenas, padrecito. Yo solo me voy a encargar de recoger el dinero, y repartirlo, y entregarlo entre las cartas. Pues no le vale, padrecito. Porque si no, pues ya tiene las consecuencias y ya. No hay necesidad de que lo... ¿Y eso para qué es? Le juro que va a tener que usarla algún día. ¿Ha disparado alguna vez? No, quiero usarla. No le vale, padrecito. Vale. Levántela y dispare. ¡Órale! ¿Está cargada? Sí. Tiene una bala. Voy a matarme ahorita, si gusta. Pero si lo hace, se expone. Y lo matan también. Es que no quiero usarla. Pues sí, se expone a morir por cobarde. ¿Qué va a hacer el día que tenga que defenderse, ah? ¿Escupirles? ¿Echarles agua bendita? ¡No sea pendejo! Levántela y úsela. ¡Órale! Así me gusta, padrecito. Hasta se ve más guapo. ¡Órale! ¡Órale! Cabrones, lo que es no tener nada que hacer. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! 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 ¿Y por qué esa facha? ¿De quién se esconde o qué? Mira, es una historia muy larga de contar y ahorita no hay tiempo. La viuda de Gaudencio me pidió que hablara con ustedes. La señora no quiso hablar con nosotros y se largó del pueblo. Para eso estoy aquí. Como que no le entiendo, padrecito. ¿Qué pasa con el negocio? Miren, ella me pidió que me encargara de vender las propiedades, la casa del difunto marido. Y que hablara con ustedes. Bueno, mire, por mí que se quede todo el dinero del difunto patrón. Pero, ¿y el negocio? ¿Qué no podrían dedicarse a otro trabajo? A ver, mire, con todo el respeto, padrecito. No mame, óyeme. Estamos en México, no la chingue. ¿A poco cree que se puede ganar lo mismo en ralamente? Ok, vamos a hacer una cosa, se los propongo. El dinero que se obtenga de la venta de las propiedades lo repartimos entre ustedes. El que se quiera alargar, que se vaya. Y el que se quede, pues... Vemos en qué lo usamos. Y si no nos da la gana de dejar el business con las chamacas, qué pedo. Esas son mis condiciones. Y al que vuelva a vender... ¡Se muere! No me diga, se la está mamando, padrecito. Usted y cuantos más. Quiero que sepan que a la muerte del Jaibo, logré el apoyo de toda la gente del cártel y su... persona. Y como dicen ustedes... No nos andamos con mamadas. ¿Y a poco usted sabe usar una de estas? ¿Quieren saber si tengo los huevos para matarlos? ¿Quién se anima? Haz cabrón, padrecito. Como quieras, pues. Tranquilo. Ya estuvo. Ahora, pues. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ana, fíjate. Hola, guapo. ¿Gustas tomar algo? Un tequila doble, por favor. Déjame la botella, por favor. ¿Eres nuevo en el pueblo? Nunca te había visto. ¿Gustas compañía para platicar? Quiero estar solo. Como guste. Caras. Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Bendito sea tu nombre en el cielo como la tierra Danos a nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que estoy fuera No nos dejes que la detención Y alegrarnos de todo Toques, toques Jefe, un toquecito 30 varitos, échame la mano No he comido nada Usted me dice, ¿eh, Mike? ¡Chingas! Perdón, perdón Y no tengo nada de cambio, Mike Quédate Muchas gracias, Mike Ojalá existiera mucha gente como usted Perdón, perdón, perdón 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 Padre 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 Jacinto ¿Te encuentra bien, Padre? ¿Te encuentra bien, Padre? Eh, un poco Eh, perdón, perdón Perdón, perdón, Padre Pero es que Ayer se cumplieron 10 años de la muerte de mi madrecita No es necesario justificarse, Padre No es necesario justificarse, Padre Somos humanos Y a final de cuentas Todos necesitamos sufrir Aunque a veces sea en silencio No, lo que pasa es que Es duro Nuestro compromiso Con Dios es duro Pero Pero él sabe que yo lo hago con Con amor y Y con Con la entrega ¡Ah! Y no tengo la menor duda, Padre Yo creo que debería bañarme Sí, sí Sí debería, Padre Sí, sí ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Venga! Eh ¿Sabe qué? Este Creo que me voy a tirar Sí, sí, sí Adelante, adelante Eh Eh Nos vemos Estoy bien, estoy bien, estoy bien ¡Ah! Hermana, yo sé que le suena raro Pero Hay un buen hombre que se dedica al negocio de la compraventa de terreno De propiedades, de propiedades, de propiedades, de propiedades, de casas Hogasísimos, de cáncer fearsina Y oído de que la parroquia pueda ayudar a la gente Bueno, pues viéndola así, podríamos hacerle el favor Ver Gracias. Además, si usted acepta guardar parte de ese dinero, el convento también recibiría algunos ingresos y eso sería bueno para ustedes. Pero si alguien se llega a enterar, podría ser peligroso. No, no, no se preocupe, yo me encargo de eso. Mire, yo le mandaría el dinero de manera discreta, sería un secreto entre usted y yo. Y este buen hombre mandaría a recoger el dinero de forma sigilosa, nada de qué preocuparnos. ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo. Bueno, pues, que Dios la bendiga. Con permiso. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo no, padrecito? Y se la paso ocupado Viendo la actividad delictiva de la zona Pues no, hasta eso que no Gracias a la bendición de Dios No me ocupa mucho tiempo Al principio así Pero cuando se le aparezca el que se lo quiere brincar Ahí es que va a tener que fajarse los pantalones Pues ojalá te equivoques Ya deme la bendición Que para eso le pagué Todos estos años En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No, rezo yo solo Pues yo creí que las cosas se iban a poner peor Que iba a haber guerra por el control Pero no Las cosas se iban más o menos Ojalá se sigan las cosas La verdad yo no entiendo bien cómo se vieron Con la muerte del Chairel El Jaibo fuera de circulación Yo pensé que esto iba a ser un infierno Pues con decirte que ya no ha habido masacres de indocumentados Hasta donde sé Sigue habiendo tráfico y ilegales Aunque ya no hay conventa de niños Sí, así es Pareciera que al que se quedó con el negocio del Chairel Se le funció el asterisco Con eso de que regresó la muchacha y lo mató Bien merecida su muerte Pues hay que seguir al pendiente con ese asunto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Padre, ¿puedo pasar? Claro que sí, adelante. Gracias. Lo que pasa es que aquí traigo todas las notas de compra que se utilizaron para el comedor comunitario y también quería informarle que ya encontré doctor que atienda el consultorio de la Colonia Los Ángeles. Hijo de hermano, no sabe. El gusto que me da que podamos ayudar a la gente. Gracias, señor, gracias. Usted que hace milagros con el dinero, padre. Pero también no sé si usted ya se enteró que encontraron más inmigrantes muertos allá por la barca. Oye, perdón, me cayó de sorpresa. ¿Usted sabe si había niños en la lista de muertos? Eso lo desconozco, padre. Lo que pasa es que le escuché la noticia en la radio y no dieron mayores detalles. Pues ojalá Dios castigue a esos malandros desgraciados que están matando gente inocente. Perdón. ¿Ya comió? No, pero doña Asunción me dijo que ya casi está la comida. ¿Gusta que vayamos? Claro que sí, encantado. Este, váyase adelantando. Yo nomás voy a hacer una llamada por teléfono. Ah, ok, perfecto, padre. Ahorita nos vemos. Claro que sí. Con permiso. Necesitamos hablar. Buenas. Buenas. Buenas, padrecito. ¿Para qué soy bueno? Creo que quedó prohibido el secuestro de menores. ¿Sabe qué, padrecito? Me vale madre lo que usted haya dicho. Y aquí en adelante, los chamacos son míos. ¿Cómo ve? Esa es tu última palabra. Sí, padre. Que aténgase a las consecuencias. Bueno. Que te vaya bien. Así. ¿Qué es lo que pasó, padre? Nunca debemos cuestionar los designios de Dios. Recoge los cadáveres y tíralos en la carretera con una manta que diga, no más secuestros de niños. Sí, jefe. Digo, padre. Damián. Dígame, padre. ¿Tú sabes dónde están los niños secuestrados? Sí, sí, tengo una idea. Quiero que los rescates y los dejes libres frente a la comandancia de policía. A la orden, padre. ¡Sácate! ¡Sácate! En aquel tiempo, le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlos, Jesús se enfadó y les dijo, Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos, es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Aquí San Marcos nos ilustra el amor de Jesús por los niños, porque su inocencia y su pureza deben ser nuestra inspiración. Y si no sabemos amar y cuidar a los niños... Me vale mal lo que usted haya dicho. De aquí en adelante, los chamacos son míos. ¿Cómo ve? Jamás entraremos al reino de los cielos. Señor Juan, pinche Mateo, ¿cuántas veces te he dicho que no entres sin tocar la puerta? No te da... Perdón, señor, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Encontrar más muertos o qué? Peor aún, nos van a dejar a los chamacos allá afuera de la comandancia. Y... Pobres muchachos, estaban en shock. A su madre. ¿Y qué carajos vamos a hacer con ellos? Exactamente eso es lo que vengo a preguntarle. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entregarle a los chamacos a sus padres y ya están de juntitos. Carajos. ¿Y yo qué hago con esos escuincles? Luis. Sabe, padre, estuve pensando. Me gustó mucho su sermón sobre los niños. Gracias, padre. Pero son palabras de Dios, no mías. Pero usted dijo algo que es muy cierto. Si no sabemos cuidar a los niños, no entraremos al reino de los cielos. Bueno, es que, para Dios, los niños son muy importantes, padre. Sí, yo sé. ¿Y qué podríamos hacer para que los hombres acaten las palabras del Señor? Rezar, padre. Rezar mucho para que estos hombres regresen al camino del Señor. ¿Usted cree que Jesús autorizaría que se extermine a todos esos hombres? Padre, es una pregunta. Sí, bueno, padre, padre Jacinto. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor presidente. ¿Cómo está? ¿Para qué soy bueno? No sé si usted estuvo enterado de la masacre que hubo ahí en el camino a San Esteban y de unos indocumentados. Sí, algo oí de eso, me enteré, pero, ay, caray, pobre gente. Pero hay algo peor. En ese supuesto operativo, los autores de la matanza secuestraron a menores de edad, los cuales, supongo, iban a ser vendidos. Pero, por razones que desconozco, anoche fueron abandonados frente a la comandancia de la policía. Sí, no, pobres criaturas deben estar asustados, traumados. ¿Y qué va a hacer con ellos? Ahí es precisamente donde necesito su ayuda, padre. Usted tiene varios orfanatos donde podrían recibirlos en lo que vienen las autoridades federales para darle solución a este problema. De entrada, son inmigrantes ilegales. Pero son niños. Lo sé, padre, pero no dejan de ser ilegales. Y la verdad, la presidencia municipal no se puede hacer cargo de ellos. ¿Cómo ve? ¿Me ayuda? Dejad que los niños se acerquen a Dios. Eso nos enseñó Jesús. Miren, niños, no se asusten. Yo soy padre y los voy a llevar a una casa en donde hay otros niños como ustedes. ¿Qué? ¿También les mataron a su papá? Bueno, no, precisamente. ¿Tú cómo te llamas? Lupe. Mira, Lupe, lo que les pasó a ustedes fue algo muy triste, algo que nunca debió suceder. Mi papá decía que íbamos a morir en el intento de ir a los Estados Unidos. Y sí, lo mataron. ¿Y ustedes son hermanos? Solo Rosario y Marcos. ¿Tú no tienes hermanos? No. Solo estoy yo. Mi mamá murió cuando yo nací. Pero... Tú eres padre, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos hijos tienes? No, bueno, lo que pasa es que soy otro tipo de padre. Soy sacerdote de la iglesia. No puedo tener hijos. Oye, ¿y no me quieres adoptar? Digo, porque yo allá no pienso ir ni de chiste. Allá en Santo Tomás donde vivía, se la pasaban molestándome mis primos. Y no me gustan los niños para lado. Bueno, yo lo que te puedo prometer es que aquí nunca más nadie te va a molestar. Si tú me dejas en la casa con esos niños, me voy a escapar. Jóvenes, pásenle, pásenle. Pásale. Hermana, ¿cómo está? Buenas tardes. Qué gusto saludarla. Buenas tardes, padre Jacinto. Muy bien, gracias. No, me ha mandado mis galletas. Ya le van a llegar, padre. Así que estas criaturitas son las que me traen. No. Estas criaturitas. Yo no me voy a quedar aquí. Yo me voy con el padre a su casa. Yo vivo en una iglesia. No puedes dormir en una iglesia. Yo no me voy a quedar aquí. Y si no, me escapo. Pero Lupe, aquí vas a estar más cómoda. Además vas a conocer más niños. ¿Y quién le dijo a usted que yo quiero conocer más niños? Yo lo que quiero es estar sola. Ok, vamos a hacer una cosa. Vas hoy a la iglesia y vemos dónde te ubicamos y... Pero en unos días regresas aquí con la hermana, ¿te parece? Ya veremos. Bueno, pero ustedes sí se quedan, ¿verdad? Está bonito, pásenme. Pásenme para acá. ¿Hay tele en la iglesia? Uf. Padre, ¿y esta niña? Soy Guadalupe. ¿Y tú quién eres? Soy Asunción. Le ayudo al padre Jacinto en la limpieza y en la comida. Ah, ya. Pues hola. Nos vamos a estar viendo bien seguido porque ya me voy a venir aquí a vivir con ustedes. Es. Ella es Guadalupe. Guadalupe. Y es una de las niñas sobrevivientes de... Lo que pasa es que mi papá y yo nos íbamos para el otro lado. Y lo mataron. Y entonces hace cuenta que llegaron unos hombres y nos secuestraron a mí y otros niños. Y nos dijeron que nos iban a vender. Y luego en eso llegan otros hombres y pam, 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 pam. ¿Usted quién es? Soy el padre Severo. Segundo sacerdote de esta iglesia. No, pues no tengo ni la menor idea de qué sea eso. Pero mucho gusto. ¿Y qué hay de comer? Pues vean. Los convoqué a esta reunión porque necesitamos hablar. Aquí estamos. ¿Usted dirá, jefe? Me enteré que el padre Jacinto mandó a matar a uno de sus aliados. Se creían chapulines. Se lo querían brincar. A ver, cabrón. ¿De cuándo acá un pinche padrecito de pueblo viene a darnos órdenes a gente recia como nosotros? Es en parte nuestra culpa, ¿no? ¿Nosotros aceptamos que fuera nuestro jefe? A ver, cabrón. No te confundas. La china dijo que él se iba a encargar de administrar el dinero. Más no que iba a venir a darnos órdenes y a meter su cuchara cada vez que él quiera. Bueno, ¿a dónde quieres llegar? Pues que no me parece que ese padrecito de pueblo se quede con nosotros de la zona. Eso no es. ¿Eso tendríamos que hablarlo con la china, no? ¿O tú qué solución propones? ¿Han escuchado un dicho que dice que muerto el perro y se acaba la rabia? Están las pinches pulgas, ¿qué no? ¿A qué se dedicaba tu papá ya le encaraba? Ah, pues, era asaltante, pero de los buenos. ¿Y cómo se puede ser asaltante de los buenos? Ah, bueno, pues, me robaba a los ricos y se lo daba a quienes más los necesitaban. ¿Y por qué decidió migrar a los Estados Unidos? Ah, pues, porque no quería que terminara como él. Quería que yo tuviera una profesión y, pues, allá en Santo Tomás no había cómo. ¿Y qué estudiaste allá en tu pueblo? Terminé la primaria. Ah, y la llevaba a mi papá. ¿A robar? Sí, doña Asunción, pero no se me espante. A ustedes no les voy a robar. Es que no vas a volver a robar, Lupe. Lupe, ¿por qué? Robar es pecado. ¿Y por qué ese pecado Dios lo permite? Que mataran a mi papá y a todas esas personas. Después platicamos eso. Aquí te trajimos porque, mira, es el único lugar donde te podemos, pues, poner algo para que duermas. Está calientito. Yo sé que no es el lugar más bonito, pero... Pero vas a poder descansar. Y ya después te buscamos otro lugar. ¿Sale? Ok. Órale, mija. Te voy a ayudar a tu cama. Vamos, a ver dónde estábamos. Movemos la mesa, ¿no? Sí, y aquí le ponemos. Ahorita no te preocupes, mija, ¿eh? Sí. Para que quedes muy bien. A ver, allá. ¿Eso? ¿A qué estiramos esto? Sí, padre. A ver, primero esta. Porque esta está más calientita. Que vaya arriba. Ayuda. Pues, a ver. A ver. La verdad es que está bien bonito este lugar. No sabes cómo me encantaría poder vivir acá. Ay, mi niña, pues, esperemos que sí te puedas quedar con nosotros. No, no. No, no. 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 Hay que ponerse truchas, muchachos. Aquí llegando el pueblo y que levantara a esa muchacha como de lugar. Esperado, patrón. ¿A dónde? ¡Bájense! 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 ¡Suéltame! ¡Ya matala! ¡Ya matala! ¡Cálmate, muchacha pendeja, si no quieres que mate a tu amiga! ¡Bájense! ¡Vámonos! ¡Jito matazos a mí! ¿Eh? Mira que me va a hacer bien que te sienta y se levanta el cuerpo. ¿Viste, mamacita? ¿Entendiste? ¡Sí! ¡Bájense! ¿Qué ha de mí? Bueno... ¿Qué? ¿Quién eres? Te juro que si le pasa algo, te mueres. ¿Dónde? ¡Ahí estaré! Padre Jacinto Acaban de secuestrar a Lupita Sí, me acaban de llamar para pedirme el rescate ¿Y va a llamar a las autoridades? ¿Y tú de verdad crees que puedan hacer algo? Esto es algo que tengo que hacer y arreglar yo personalmente ¿Y qué piensas hacer? Pagar el rescate ¿Necesita que le ayude en algo? No, déjeme un segundo aquí que tengo que pensar que no te voy a hacer Sí, sí, con permiso Pasa Pasa, 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 P Sí, bueno, Padre Jacinto, ¿en qué le puedo servir? Me temo que fue el tan pequeño. Ya enloqueció y quiere más poder. Y pues, usted le estorba. No, 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 no tengo idea de dónde puede estar. Pero iré. Yo averiguo lo que pueda y le aviso. Ey. ¿Qué pasó? El padre Jacinto se va a tener que enfrentar al tan pequeño. Le secuestró una chamaquita y amenaza con matarla. ¿Y nosotros le vamos a entrar o qué? No seas pendejo. Ese es pedo del padre. Si se muere intentando rescatarla, pues es que ya le tocaba. Pero si logra matar al tan pequeño, entonces que sí tiene los huevos para ser jefe. No huele, pinche, padrecito. ¿Verdad que la chamaca te importaba? ¿Por qué secuestrar a la niña y no a mí? En realidad la chamaca me vale madre. El que me interese eres tú. Lo que te tengo. ¿Tú dirás? ¿Sabes? Siempre tuve mis dudas de que fueras el jefe. Para este negocio se necesitan huevos. Y es lo que te falta, cabrón. Y un chingo. O sea que todo esto es porque quieres ser jefe. Se huevó. Y ya contigo muerto, ya no habrá quien me haga solta. La ambición es cabrona. Te desconozco, padrecito. ¿Y esas palabrotas? ¿En dónde está la niña? Ahí la traigo. Necesito verla. ¿Cómo estás? Bien. Lo que no saben estos brutos es con quién se metieron. ¡Ah! 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 Diles un demonio. ¡Nos pudieron haber matado! Yo sabía que ibas a hacer algo. Pero... ¿Por qué no te trae una pistola? Para rescatarte ¿Y quién te enseñó a usarla? Me enseñó mi padre cuando era niño Lo que pasa es que yo siempre aborrecí las armas Muchas gracias Me hubiera gustado que tú fueras mi papá ¡Suscríbete al canal! Si te preguntan qué pasó, les dices que Que pagué el rescate y ya, eso es todo Pero eso es mentira, y tú no debes de mentir Ay, niña Vamos a bajarnos, ya Ay, mi niña Ay, qué bueno que estás bien Bendito sea el señor que está bien, padre Pero, ¿dónde estaba la niña? ¿Qué pasó? La tenían secuestrada unos hombres que trabajaban con Gaudencio Y me pidieron dinero para rescatarla Dios mío ¿Y usted qué hizo? Están muertos Pero eran dos hombres que querían dinero para rescatarme Y, pues, el padre Jacinto sacó una pistola Y los mató El padre Jacinto es muy valiente Padre ¿Usted Mató a dos hombres? Bueno, padre Severo No sea usted tan severo con el padre Jacinto Se trataba de salvar la vida de la niña Sí, sí No tuve de otra Me pidieron que el dinero Una cantidad que no tenía Y si la caía de arriba, pues Lo tuve que hacer ¿Y de dónde sacó usted una pistola? Me la prestó Damián Pero ellos eran malos Y merecían morir Lo bueno es que Hoy estamos juntos Y desde ahora Ustedes van a ser mi familia Ya no van a ser El padre Jacinto Y el padre Severo Sino Mi papá Jacinto Y mi papá Severo Y tú Mi mamá, Santiago ¿Puedo pasar? Claro, padre ¿Pasa algo? Precisamente es lo que quería yo preguntarle a usted, padre ¿Qué pasa? ¿De qué? Mató a dos hombres ¿Y los cadáveres? ¿Llamó a las autoridades? Además ¿Desde cuándo sabe usar un arma? Desde ¿De dónde Severo? Le juro que yo también estoy alterado Y no hay mucho más que agregar Que lo que dijo la niña ¿Era eso o nos mataban a los dos? Lo hice en defensa propia Además, seamos Honestos No creo que nadie se preocupe Ni los extraña A ese par de Tipos Pero padre Atentó contra el quinto mandamiento Usted Cometió pecado mortal ¿Y usted cree que no estoy consciente de eso? Entonces ¿Qué procede? ¿Debo renunciar al sacerdocio? Debería preguntárselo al arzobispo Honestamente yo no sé Qué es lo que procede en estos casos Además No podemos ser papás de una niña Es más Ni siquiera debería estar viviendo aquí con nosotros Ha sufrido muchísimo Necesita cariño Alguien que la ame Que la cuide Vamos a poner las cosas en otra perspectiva ¿Usted qué hubiera hecho? Bajo esas circunstancias ¿Hubiera dejado que la maten? Qué fácil Soy sacerdote No hago nada Que la hundan en las drogas Que consuma alcohol Que se pudre en el infierno No señor Nosotros tenemos la oportunidad de dar De ofrecerle eso que tanto le falta Eso que tanto necesita ¿Usted qué hubiera hecho? Tienes razón padre Yo hubiera hecho lo mismo Gracias padre Me retiro Adelante Adelante ¡Aplausos! Adelante No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.